necesita presentación el señor que está a mi lado, lo conocen, le es familiar su cara, lo han visto en las noticias recientemente, seguramente en el canal este, en nuestro canal de YouTube, el café deportivo de Beto, usted lo ha visto muchas veces, porque él se ha encargado de eso, José Adoli García, el cubano, el que juega con los Rangers de Texas, lo volvió a hacer, conectó par de honrones en la victoria de los Rangers, de 5 a 3, sobre los atléticos de Oakland, los honrones 19 y 20, sí, 19 y 20 para José Adoli García en esta temporada, esos honrones 19 y 20, los vamos a ver aquí, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, es un placer inmenso poder estar aquí con todos ustedes, deseándoles un gran día. Bueno, aquí les voy a poner más adelante cómo está el oeste de la liga americana, porque los astros de Houston están encendidos, llevan 10 victorias en fila, el equipo más caliente, y por qué del oeste de la liga americana, porque los Rangers de Texas y los atléticos de Oakland pertenecen ahí, al oeste de la americana. Bueno, en esta victoria de cinco carreras por tres, cada equipo, los atléticos y los Rangers conectaron 10 imparables y ninguno cometió error. Pero el juego iba una carrera por cero a favor de los Rangers en el sexto episodio. Y el cubano José Adoli García, sí, el señor de 28 años, vino a batear con dos outs, las bases limpias, tranquilidad, y ahí está el batazo, por el jardín central, va hacia atrás el patrullero central, a lo profundo, y esta pelota se fue de fiesta. Ahí está el horror número 19 de José Adoli García, dándole la vuelta al cuadro, muy contento, y no es para menos. Ya vamos a ver el horror número 20, ya lo vamos a ver, ya, en un segundo lo vamos a ver, ese horror número 20. Quiero decirles, antes de verlo, porque José Adoli García se fue de 4-2, con dos anotadas, dos impulsadas, está bateando 276, OPS muy bueno, 860, llegó a 52 carreras remolcadas, una campaña tremenda. Va como máximo morronero entre los novatos. Hoy José Adoli García, no sé lo que piensa usted, pero tiene el novato del año de la Liga Americana. ¿Se puede decir eso? Hoy el novato del año de la Liga Americana es para el tercer bate y jardinero central. Así estuvo la alineación anoche, tercer bate y jardinero central de los Rangers de Texas. Yo creo que sí, que ha hecho lo necesario para ser considerado el novato de la Liga Americana por ahora. ¿Merece estar en el Juego de las Estrellas? Yo creo que sí. Yo creo que merece estar en el Juego de las Estrellas por los Rangers de Texas. Ustedes saben más, ahora que le menciono lo de los Juegos de las Estrellas. Entonces, ningún pelotero en la historia de ese conjunto, ninguno, ha conectado 20 jorrones antes del Juego de las Estrellas. Bueno, José Adoli García ya conectó su jorron 19 y 20. Ninguno en la historia de ese equipo, como novato, ningún novato en la historia de ese equipo había conectado 20 jorrones antes del Juego de las Estrellas. Por eso le decía, no solamente tiene que ser considerado para el Juego de las Estrellas representando a Texas, pero también como novato del año ha descocido esa pelota. Un hombre que no estaba ni en el roster del conjunto de Texas, ni en el roster de 40 cuando inició la temporada. A propósito, de los 20 jorrones que ya les comentaba, en tres Juegos, tiene tres Juegos en esta campaña con dos jorrones. Tres Juegos en la temporada con mínimo dos jorrones. Ese es el gran año que está teniendo José Adoli García. Bueno, vino en el octavo. Vino en el octavo con la ventaja la tenía Texas en ese momento de cuatro carreras por tres. Ya habíamos visto jorrones del sexto capítulo. Cuatro a tres. Solamente por la mínima ganaba Texas con dos outs. Y viene José Adolis y ahora le envía para la banda contraria, a lo profundo. Y esta pelota se fue de fiesta. Jorronazo número 20 de José Adoli García. Sí, señor, al final de 4-2, como les comentaba, con dos impulsadas, dos anotadas, 276 de promedio, OPS de 860, 52 remolcadas. Muy bien para el cubano. Pero quiero que vean, después de esta victoria de los Rangers, cómo está la tabla del oeste de la liga americana. Lo que les decía, miren a Houston, allá arriba, en lo más alto, 46 y 28. Diez triunfos seguidos los Astros de Houston. Oakland en el segundo lugar, a dos. Seattle se encuentra a ocho en el tercer puesto. Ahí podemos ver a Los Angelinos, a diez en el cuarto lugar. Y en el sótano, los Rangers de Texas, con 27 y 47 a 19 juegos del puntero. Pero la noticia es el bombi. La noticia es José Adolis García, que sigue quemando la liga, quemando las grandes ligas, se puede decir, en esta campaña 2021. La gran sensación cubana en esta temporada 2021. ¿Estás de acuerdo conmigo cuando te digo que hoy va comandando para novato del año de la americana? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo cuando te afirmo que debe estar en el juego de las estrellas representando a los Rangers de Texas? ¿Sí o no? Porque a pesar que el equipo es sotanero, a pesar que tiene 20 juegos por debajo de la marca de 500, sí, 27 y 47, y que están a 19 juegos del puntero Los Astros de Houston, José Adolis García lo que ha hecho desde que lo subieron, lo subieron por necesidad, por lesiones, es batear, batear y batear. Y no solamente batear, sino también jugando el Jardín Central ha lucido. Y ha lucido grandemente. El hombre lo ha hecho todo bien. Realmente es una sensación que, bueno, por el muchacho se está consolidando en ese equipo de los Rangers de Texas. ¿Le gustó el video? Pero sea honesto conmigo. ¿Le gustó? ¿Sí o no? ¿Qué opinas de José Adolis García del Bombi? ¿Estás de acuerdo con lo que te afirmo? ¿Eh? Sobre las preguntas que te he hecho. Sobre los juegos de las estrellas, sobre el novato del año, sobre la temporada de José Adolis García. ¿Le sorprende? ¿Sí o no? Bueno, bueno, de todas formas, no se me vaya muy lejos, porque regresamos en cualquier momento, porque usted lo sabe. Aquí descansamos poco. Para hablar de deportes hay que ver deportes. ¿No le queda otra? Disfruten una vez más desde este ángulo uno de los dos horrones de José Adolis García. Este exactamente fue el 19. Ahí a nivel de terreno. ¡20 horrones para el Bombi! ¡Hasta pronto!